que predican y no practican. Se hablan muchas cosas, pero hablemos de algo concreto. Usted sabe de este libro que salió recién sobre las empresas zombi y que habla de, no todas, sino que de algunas importantes fortunas que ocuparon las empresas zombi, que eran en el fondo, como explicaba Fernando, empresas que no tenían nada más que pérdidas. En concreto, en 1992, usted compró la compañía de industrias y desarrollo. Pagó 817 millones por ella. Había dejado de operar, hace 12 años que había dejado de operar. Era un nombre y un root, porque de hecho tenía cero activos fijos, cero activos circulantes, no tenía lugar físico, no tenía empleados, no tenía nada. Era esto, un papel con un nombre y un root. El nombre no creo que le haya gustado mucho, porque de hecho lo cambió de inmediato a Bancart S.A., luego Invenciones Bancart. Entonces, no creo que le haya gustado mucho y le haya comprado por el nombre. Tampoco por el root, porque el número no tiene que haber tenido nada especial. Pero sí tenía pérdida de arrastre de 44 mil millones de pesos. Eran deudas, además, que no eran reales, porque esas deudas habían sido declaradas como no cobrables. Porque ya, como no tenían, en el fondo los bancos habían declarado no cobrables, porque no quedaba nada más que rematar ningún bien, ningún activo de esa compañía. Usted lo funcionó con Inversiones Santa Cecilia. Y finalmente, para lo único que le puede haber servido esta empresa, es para estas pérdidas, que no eran pérdidas reales, le hayan ayudado a pagar menos impuestos. Mire, Mónica, fue lo mismo que me preguntó durante una hora, usted y Daniel, la última vez que vine a este programa. Es que dijo cosas que no son tan preciosas que dijo en su minuto. No, le voy a responder de inmediato. En primer lugar, le voy a decir una cosa. ¿Quién vendió esa empresa? ¿La vendió el Estado de Chile? Es que eso no es efectivo. Bueno, a través, pero es que me termina. Lo vendió el Estado de Chile a través de la Comisión Progresa. La Comisión Progresa fue una comisión que designó el Estado para intervenir ciertos grupos económicos. Eso no hace. Y el Estado de Chile, a través de la Comisión Progresa, vendió esas empresas. Y por tanto, ¿quién fue el vendedor? El Estado de Chile, perdón, a través de la Comisión. Perdón, es que eso no es efectivo. ¿Por qué no es efectivo, señor Piñera? Porque, para empezar, la Comisión Progresa no era una comisión estatal. No fue designada por el Estado. Era una liquidadora de bancos. No era nada estatal. Era una liquidadora de bancos. Pero, pero, Mónica, pero es que así como usted me dijo, déjeme terminar. Es que sabe una cosa, Mónica. Es que no me dejó terminar a mí. Ponga atención a lo que le digo, Mónica, por favor. La Comisión Progresa fue designada por la Superintendencia de Bancos, que es una institución que depende del Estado para liquidar algunos bancos. No fue así. Así fue, pues. No fue así. La única relación que había entre el Estado y la Comisión Progresa... ¿Quién designó la Comisión Progresa? Era una liquidadora de bancos. Y la única... ¿Quién designó... ¿Quién intervino a los bancos? Bueno, espera, no. La Superintendencia de Bancos. Pero eso fue el año 84, señor Piñera. Lo único que es la liquidadora de bancos... No, no, ¿quién intervino a los bancos? No, pero esa... No, intervino la Superintendencia de Bancos. No tenía ninguna relación. La Superintendencia de Bancos... Está diciendo, está hablando, Mónica, de cosas que yo creo que está mal informada. No, no estoy mal informada. La Comisión Progresa no era un ente estatal. Pero, Mónica, pero ponga atención a lo que lo digo, porque es difícil el diálogo... No había sido designada por el Estado. Pero es difícil el diálogo cuando usted no escucha. La Comisión Progresa no era una comisión estatal. Fue designada por la Superintendencia de Bancos que había intervenido los bancos. Y, por tanto, fue designado por un órgano público. ¿Quién vendió, en consecuencia, indirectamente, esas empresas? ¿Y quién recibió los productos de esa venta? El Estado de Chile. Los bancos. Los bancos que estaban intervenidos por el Estado de Chile. ¿Y a esa altura no estaban intervenidos por el Estado de Chile? Mire, tenían que reportar, fue en los años 90, no en los 84, y lo único que tenían que hacer los bancos era reportar ciertas cosas. Mire, déjeme decir una cosa. Si usted tiene, déjeme decir, este es un tema que es reiterativo con Mónica, y se lo quiero aclarar de una vez por todas. Esa operación, el vendedor fue la Comisión Progresa que había sido designada por la Superintendencia de Bancos que había intervenido los bancos. ¿Quién recibió la plata producto de la venta? Primero, los bancos, quienes en ese instante no tenían dueños, sino que indirectamente eran propiedad del Estado, porque el Estado los había intervenido. Los dueños estaban fuera. Tercero. En los años 90 ya. No estaban, no estaban. Los dueños estaban fuera. Se lo compró en 1092. Los bancos que vendieron esta empresa, eran los ex bancos de Santiago, ex bancos de Chile, cuyos dueños ya estaban fuera. Y por lo tanto, lo que existía en ese instante, era una comisión que los tenía intervenidos. Pero además... Aparte, para comprar las pérdidas, ¿para qué compró usted esta empresa? O sea, que era solo un nombre y un ruto. No, era mucho más que eso. ¿Qué tenía? Era mucho más que eso. Una empresa que tenía 100 años de historia. ¿Pero qué tenía en concreto materialmente? No tenía empleados, no tenía activos fijos ni activos circulantes. ¿Para qué servía la empresa? Es la pregunta. Era una empresa que tenía 100 años de historia. ¿Qué tenía básicamente? Y además, esta operación se informó al Servicio de Impuestos Internos. Pero la pregunta es... ¿Quién la conoció? ¿Por qué valió 817 millones de pesos? Pero oiga, pero que... De un momento. Hace una pregunta a ustedes con afirmaciones equivocadas y no dejan responder. Lo cual no me parece correcto. Para poder hacer esa operación, cierto Impuestos Internos tuvo que aceptarla. Y Impuestos Internos aceptó algunas cuando la pérdida real y rechazó otras cuando la pérdida provenía de corrección monetaria. En el caso nuestro, eso fue aprobado por el Servicio de Impuestos Internos. Y por tanto, si uno hace algo en forma transparente, informa a Impuestos Internos. Impuestos Internos aprueba la operación. Además, el producto de la venta lo recibe el propio Estado. El propio Estado lo reciben los bancos que estaban intervenidos por el Estado, Mónica. En el año 92, no. Estaban intervenidos por el Estado los dueños y estaban absolutamente... Impuestos Internos le pidió rectificar, de hecho, y usted tuvo que pagar 216 millones de pesos. Oiga, los dueños de los bancos ya estaban totalmente fuera. Y por lo tanto, este es un tema que no hemos discutido, Mónica. Pero la pregunta de fondo es, ¿para qué compra una empresa que tiene una característica de nada? Si usted me dice, es que tenía 100 años de historia, yo quería hacer un memorial, quería colocarla, no sé, una placa, ahí es donde siempre estuvo de 100 años. No está. ¿Para qué sirve la empresa? ¿Para qué le sirvió comprar? Porque era una empresa que tenía 100 años de historia, que lo vende indirectamente el Estado de Chile, que hace una oferta pública, publicaron en los diarios, que se vendía esta empresa. Y por tanto, estaban llamando a compradores y muchas empresas chilenas. ¿Y por qué usted decidió comprar? Y muchas empresas chilenas, cada una tendría su razón, decidieron comprar. ¿Cuál es la suya? Porque nos parecía que era una empresa atractiva, para poder renovarla y resucitarla. Pero si tenía un root y un nombre, ¿quién era lo atractivo? El nombre, cambiar el nombre, no cambia la historia de la empresa. ¿Por qué no la hace de cero? Porque cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones libremente, dentro del marco de la ley y de la transparencia. Si uno hace una cosa, sin informar a nadie, en forma escondida, en este caso fue justo... No, pero si era legal, nadie ha dicho que sea ni escondido ni ilegal. Mónica, el hecho que sea legal, que usted lo da por descontado, es muy importante. Pero no solamente fue legal, se informó a impuestos internos, impuestos internos tuvo que aprobar la operación, después se discutió, ¿cierto?, cuáles eran los impuestos a pagar. Y ahí, como en tantos casos hay discusiones... 216 millones de pesos tuvo que pagar, y no tuvo que pagar más, porque lo anterior, desde antes del 2001, ya estaba prescrito. Si no hubiera tenido que pagar 2.800 millones. En fin, yo veo que aquí... La fuerza de tarea del servicio de impuestos internos... Pero mire, veo claramente, Mónica, que usted tiene con esto una verdadera explicación. Lo así que ocurrió, cuando se discute cuáles son los impuestos a pagar, muchas veces, y es parte de una democracia, porque impuestos internos no es una dictadura, uno le puede discutir a impuestos internos. Impuestos internos analiza y finalmente resuelve. Y uno tiene dos opciones, o acepta, o puede ir a los tribunales de justicia. Pero, señor, para sanjar el tema, para quitar absolutamente claro, usted compró esa empresa, ¿por qué esa empresa le iba a permitir, dentro de la legalidad, pagar menos impuestos? No, compramos esa empresa porque pareció una operación atractiva, legal, transparente... ¿Por qué era atractiva la operación? Me está hablando de algo que pasó hace ¿cuánto tiempo atrás? 20 años atrás. Pero que es la creación de... 20 años atrás, y por lo tanto, le insisto a usted, Daniel, pero déjeme contestar, Daniel Matamala, este tema lo discutimos una hora en mi último programa. No, no lo discutimos una hora, y además que dio respuestas que no son efectivas. No, no. Me dijo, por ejemplo... Pero, pero, Mónica, usted no es, ¿cierto?, el oráculo de la verdad. No, claramente. ¿De acuerdo? Y por eso yo, déjeme, usted me pregunta a mí, yo le respondo. Esa empresa se compró porque pareció una inversión atractiva, se hizo dentro de la ley, se hizo transparentemente, se informó a impuestos internos, se aprobó por impuestos internos, se pagaron los impuestos que correspondían. Y en consecuencia, fue una operación que en esa época la hizo una enorme cantidad de empresas chilenas. Sí, claro. Una de las cuales fue, efectivamente, una empresa ligada a mi familia. Señor Peña, usted dice, apareció como una opción atractiva, perfectamente válido. ¿Esa era una opción atractiva porque significaba pagar menos impuestos? No, era una opción atractiva por muchas razones. Cuando uno compra una empresa, Daniel Matamala, las razones son múltiples. Ahora, me está preguntando por algo que ocurrió hace 20 años atrás. Pero lo importante aquí, Daniel Matamala, es que la operación fue legal, sí. Fue transparente, sí. Se informó a impuestos internos, sí. Se pagaron los impuestos que correspondían, sí. Y en consecuencia, es una operación perfectamente legítima. Y usted nos acaba de decir que la compró porque tenía 100 años de antigüedad y le parecía... No, porque tenía una pérdida de 44 mil millones. Ok, está bien. De hecho, gran parte de esa pérdida nunca se utilizó, para que usted sepa. Ahora, está haciendo muchas afirmaciones, Mónica, con mala información. Yo le pido que sea más prudente en su afirmación. Yo le pido que usted me diga cuál ha sido incorrecta la que ha hecho, porque no hay ningún dato que haya dado que no sea correcto. Ya, contra cierto, la obstinación, no hay... Voy a perder el pecado mortal de ir ahora a cosas que pueden pasar mañana o pasado mañana, si usted es presidente, y no a las cosas que pasaron hace 10 o 15 años. Si usted es presidente, se va a enfrentar a otro problema de gran magnitud. Más de 20 años, de hecho. Bueno, lo que sea. Un problema de gran magnitud como el del Estado. Pero una pequeña cosa que quiero decir también, a propósito de esto. El diputado Gutiérrez me hizo una acusación brutal. Ustedes la comentaron en su Twitter, en su CNN, dieron todo tipo de opiniones. Y resulta que nueve meses después, el fiscal dice que soy totalmente inocente. Y declara, cierto, la absoluta falta de fundamento de la acusación. La Corte de Apelaciones dice que soy totalmente inocente. La Corte Suprema, en forma unánime, dice que soy totalmente inocente. Yo a usted los vi comentar muchas cosas con mala información. Y no les vi hacer un reconocimiento cuando se declara inocencia. Y por tanto, esta actitud de patrocinio moral que se autoadjudica, me parece a mí que no resiste ninguna análisis. No hay ningún patrocinio moral. Hay una distinción que es muy importante hacer, y que yo me imagino que un presidente de la República la tiene muy clara, entre las cosas que son delito y las cosas que pueden ser objeto de cuestionamientos políticos o éticos en su accionar. Jamás, jamás, ni Mónica ni yo hemos dicho que usted cometió un delito en el caso Exalmar. Sí podemos tener una opinión con respecto a si su actuación fue políticamente correcta. La cosa penal la juzgan los tribunales y fui declarado inocente. La conciencia, la cosa ética lo juzga la conciencia y los que creemos en Dios. Y la cosa política lo juzgan los ciudadanos. Y por eso todos tenemos derecho a la libertad de expresión. No, usted puede operar lo que quiera, pero usted no es ni juez, ni mi conciencia, ni tampoco la ciudadanía. Ni es Dios, ni tampoco es Dios. A pesar que a veces, entiendo que tienen alguna duda al respecto. Solamente creemos que una persona pública tiene que dar cuenta de sus acciones. Y pocas personas han dado más cuenta de sus acciones públicas que yo en mis 30 años que llevo en la cosa política. Esta es una acusación directamente a nosotros, pero el punto también, cuando le preguntamos es... No, no es una acusación, Mónica. Yo estoy dando mi opinión, igual como usted da la suya, con total libertad. Bueno, está opinando... Creo que los catones de la moral, que se autoasignan esa atribución a mí, nunca me han gustado. Está bien. Por algo en los tiempos de los romanos, la palabra catón, el censor, era una mala palabra. Está opinando algo. Y contra eso hay que, obviamente hay que decirle que en una época en que evidentemente, bueno, siempre hemos estado en casos de recursos, la discusión sobre si pagar más o menos impuestos a través de mecanismos legales... No pagué los impuestos que establecía la ley. Y le quiero decir una cosa, Mónica. Pero usted no me deja terminar. Cuando yo voy a supermercado y el impuesto del IVA al 19%, yo pago el 19%. Sí. No pago el 25%. Pago lo que exige la ley. Eso es lo que un ciudadano debe hacer. Eso es lo que dice, pagar más o menos. Pero eso no es lo mismo que hacer, comprar una sociedad que le va a permitir a usted, mediante un mecanismo como este, declarar... Que dicho sea, que no lo son. No, la acabo de decir, Daniel. En el que gran parte de esa pérdida nunca se utilizó. Se pagaron todos los impuestos. Impuestos internos validó el tema. Y por lo tanto, yo le creo más al veredicto de impuestos internos que a la institución especializada, que a dos personas que con cualquier intención, que no la califico ni la juzgo, están mal informadas. No, no estamos mal informados, señor Piñera. Y el impuesto de internos también determinó que usted usó esa empresa para hacer desaparecer 39 mil millones de pesos de utilidades entre el 98 y el 2001, que significó así no pagar 2.800 millones de pesos de impuestos internos. De aquí, un favor. Está en el informe de impuestos internos. Impuestos internos, fuerza de tarea, pero estaba prescrito lo anterior al año 2001, y por eso solo tuvo que rectificar 216 millones. Avancemos porque tenemos bastantes otros temas con usted. Adelante. Fernando, tú querías preguntar.